Yo soy hija de un enfermo que es atendido en la Asociación de AFA en Alsa, de enfermos de Alzheimer y otra demencia. Y yo lo que quiero denunciar es que este edificio lleva tres años terminado, está en perfecto estado, o sea, está completamente terminado, tiene hasta los sistemas contra incendios. Y lo que pedimos a las Administraciones es que hagan las gestiones que tengan que hacer para que este centro se pueda abrir, porque es que es una pena donde están ahora mismo con unas instalaciones muchísimo peores que esta y que el personal está allí en peores condiciones cuando aquí tienen mucho espacio, es un centro nuevo, tienen un jardín y pueden estar mejor atendidos. Se han gastado muchísimo dinero, por ejemplo, en el Palacio de Congreso y no son capaces de sacar dinero para terminar este edificio. Y hemos estado hablando con la delegada de Bienestar Social y entonces está buscando recursos, pero a nosotros tampoco nos han dado luz para terminar esto. Luz quiere decir que no se encuentra la forma. Nosotros hemos pedido una hipoteca incluso para poderlo abrir, y claro, la situación hasta ahora no nos han contestado y no hay salida. Nos dicen que ya nos han dado mucho dinero y que ya esto está terminado y que nosotros busquemos más o menos los recursos. Esto le falta el aire acondicionado, el agua caliente, mobiliario, como se ve, que no hay mobiliario y alguna obra que hay que hacer después de que viniera a la Junta, que se lo solicitamos nosotros que viniera para ver el defecto que tenía. Entonces había que hacer algunas rampas ahí, había que tapar algunas escaleras. El sistema de, ¿cómo es? Lo que detecta es el incendio, o sea, el detector de incendio, no tiene ese nombre, pero bueno, bueno, de humo, por si acaso hay algún incendio. Y la cocina, que no vamos a poner cocina como en principio pensábamos, porque vale muy cara y como pensamos, cuando se abra queremos poner catering, entonces lo que vamos a poner es una cocina sencilla para poder servir las comidas y lo que nos pida, en definitiva y resumen, lo que nos pida la Junta de Andalucía, la normativa, lo que nos pida, lo mínimo, lo mínimo es lo mínimo, pero lo mínimo son mucho dinero, es lo mínimo, ¿vale? Entonces lo que queremos es que nos den una solución para esto, porque esto es dinero público, esto lo han pagado los ciudadanos. Los ciudadanos quiere decir que ha sido diputación, ciudadanos, ha sido Junta de Andalucía, Bienestar de Ciudadanos, ha sido el Ayuntamiento de San Lucas, lo hemos pagado a los ciudadanos, y dinero propio de la asociación, que también ha sido de los ciudadanos, puesto que ellos han sido los que han colaborado con festivales, con toro, con todo, con todas las actividades que hemos hecho, que también las hemos invertido aquí. Entonces, esto, pues hay que darle una salida. Vamos, ya nosotros es que vamos a que esto se le dé una salida de una vez y abrirlo. Sabemos que los usuarios que podríamos tener, no los tenemos, porque la verdad es que aquello no está mal, pero tampoco es un centro que, digamos, que sea como este, que va tú y vea alegría, ve luz, ve, tiene su sala, y reúne las condiciones justas para el cuidado de ellos. Entonces, pues, claro que hay quejas, hay quejas bastante, porque además los usuarios, o sea, los familiares, porque ellos no dicen nada, ellos no dicen nada, por supuesto, ¿no? Se quejan, ellos se sienten molestos porque no pueden salir, porque no pueden, pero no lo expresan, claro, pero nosotros sabemos que sí están molestos por la forma de actuar de ellos, ¿verdad? Pero los familiares, sí, claro, que porque todo el mundo me llama, todos los socios familiares, todos los que, digamos, tienen algo que ver con esto, que por qué no se abre, que por qué no se abre, que por qué no las administraciones, ya que se ha hecho con dinero público, por qué no lo terminan. Si esto estuviera abierto, pues, crearíamos la estancia de urna, los trabajadores los tenemos ahora cuatro horas, tenemos catorce, son catorce puestos de trabajo, sería, en vez de cuatro horas, serían a ocho horas, más, si esto es como, en teoría, es de cincuenta para cincuenta plazas, pues, ¿qué quiere decir? Pues, que tendríamos que aumentar la plantilla, porque también tenemos ayuda a domicilio, tenemos terapia individualizada, tenemos transporte, sería, pues, mucho más, sería un… Estaríamos creando puestos de trabajo, vamos, además, bastante, con la situación en que estamos, que si estamos hablando de doscientos mil euros para abrir esto y vamos a crear unos pocos puestos de trabajo, no sabemos cuántos, si son cuatro, si son seis, y mantener los que tenemos aumentándole las horas, pues, imagínate, yo creo que con ese dinero a veces se invierten millones y millones, no sé dónde, escuché hace poco que había costado una torre en Valladolid o en Guadalajara, bueno, no me acuerdo ahora, y había costado tres millones de euros una torre para la ciudad y había creado un puesto de trabajo y se había invertido cerca de tres millones de euros. O sea, son cosas que tú, como tú estás de olía, o sea, estamos de olío porque no se abre esto, pues, siempre existe la comparación, ¿vale? Eso, y entonces se creó un puesto de trabajo con tres millones de euros y aquí, con doscientos mil euros, podemos mantener los que tenemos y aumentar. Ya que no tenemos un servicio público para la atención a este tipo de personas, porque no lo tenemos, porque no teníamos otro sitio donde llevar a las personas y que esta asociación está trabajando y trabaja muy bien con este tipo de personas, por lo menos, que ya que está este edificio hecho, que estas personas tengan un trato más digno y una calidad más cálida en el servicio, que es que es una lástima que esto esté cerrado tres años y es que se va a caer al final, es que al final se va a deteriorar y no se va a hacer utilizado por los usuarios y que, en definitiva, es para el bien de todas las personas que puedan llegar a tener esa enfermedad algún día, es que es algo que es para mejora de los ciudadanos. Gracias.